Hoy nos espera el desafío más místico de todos. Nuestros personajes abrirán las cajas fuertes y esperarán que se encuentren con algo interesante. ¿Te imaginas lo que dijo? Oye, mira, no cerró su casillero. Veamos qué hay dentro. Creo que son cajas fuertes. Supongo que hay algo muy valioso dentro. Veamos. ¡No! ¡Alto! ¡Ah! ¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. Yo empiezo. Tengo un emoji sonriente. ¡Vaya! ¡Una pila de puppets brillantes! Eso es genial. ¿Genial? Esa no es la palabra. Es hora de aplastarlos y calmarnos un poco. Qué extraño, ¿por qué son tan suaves? Y huelen delicioso. Exacto, son de mermelada. ¡Y son tantos! ¿Puedo comerlos todos a la vez? No puedo detenerme. Son muy deliciosos. ¿Quién me parece que paró? Probablemente nos dejó uno. Hay que probarlo. Aléjense, es mío. Oye, duele. ¡Toma! Es hora de averiguar qué tienes tú. Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! Son gusanos vivos. No voy a comerlos. No, no quiero. No te preocupes. Se fueron volando. Ok. ¿Volando? Están encima mío. Ayuda. Quieren comerme. Creo que nos va a ayudar una aspiradora. ¡Oh, queda uno en tu cara! Parece un bigote. Se ve muy gracioso. ¡Ups! Se quedó atascado. Oye, devuélveme la aspiradora. Listo. Sí, listo. Pero mira los labios de Diana. ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? Toma esto. ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? Están asquerosos. Oh, vamos. No grites. Mira lo que tienes en la caja mejor. Parece que tengo algo. ¡Misterioso! Espero no convertirme en rana. O en un gusano. No siento nada. Me siento igual que antes. Es raro. ¡Oh, no! ¡Me está pasando algo! Chicas, ayuden. Parece que esa poción me redujo. Ahora soy del tamaño de su mano. Está bien. Te voy a levantar. Miren qué linda. ¡Hey! Pequeñita. Oye, ¿muerdes? ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. Vas a luchar con una serpiente. ¿Crees que le tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? Ya lo estoy ganando. Toma esto. Aquí tienes. Toma. Vaya, de verdad ganó. ¿Y ustedes qué creen? ¡Fue una pelea genial! ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. ¡Vaya! Es mi batido favorito. ¡Me encantan estos! ¡Qué estoy esperando! ¡Es hora de beber! ¡Qué extraño! ¿Por qué no sale nada? ¡Tonta botella! Oh, vamos. ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¿Por qué? ¿Tú? Bueno, toma. ¡Hey! Es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. ¡Qué tacaña eres! Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¿Qué has hecho? Ahora estoy empapada. Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. Que Diana abra su caja. ¿Qué? ¿Pescado? ¡Oh, no! ¡Qué bueno que no sea nuestra! ¡Apesta! Ahora tienes que comerla de todos modos. Así que empieza. Yo lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No. Esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar. No voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren. Los dulces ahora crecen en mi piel. En todas partes. ¡Qué genial! En serio. ¿Puedo probar? ¡Claro! ¡Genial! ¡Oh, mira! Ahora yo también tengo dulces. Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Guau! ¡Miren esto! Es un iPhone nuevo. Y qué bonitas fotos puedo hacer. Yo también quiero. Déjame tomarme fotos. ¡Aléjate! No arruines mis fotos. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡No es mío! Déjame tomarme una foto. Dejen de jugar. Ahora es mío. Oye, ¿cómo te atreves? ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? ¿Mi nuevo teléfono? Oh, no. Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? ¡Ahora mi teléfono está roto! Bueno, creo que me toca abrir. Qué extraño. ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Listo! Tampoco me gusta este animal. Vamos, sal de aquí. ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo. No quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces, yo seré una princesa. ¡Hay que comprobarlo! Ok. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Ok. Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea. ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... piedra. ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate. ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? Hay que averiguarlo. ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso. Entonces, el sombrero es muy útil. Pero, ¿se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volver a la normalidad. Hay que intentarlo. ¡Oh, vaya, gracias! Me salvaron. Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez, lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. Oh, vamos. No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso, como siempre. Yo también quiero. Quieres, pero no lo tendrás. Es mío. Queda un poco en mi nariz. ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. ¡Oh, no! ¡Mi mano se ha quedado atascada! ¡Eso te pasa por glotona! No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice, ayúdame. ¡Eso intento! ¡Adelante! ¡Podemos hacerlo! ¡Tira ya! ¡Genial! ¡Ahora tenemos un montón de Nutella! ¡Hay que comerlo rápido! Estoy bien. No se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? ¡Oh, tengo más chocolate! ¡Puedo comerlo directamente de mi mano! Bueno, mientras tanto, descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. ¡Oh, no! ¡Queso azul! ¡Por favor, no! Desafortunadamente, tendrás que comerlo. Pero no quiero. ¡Por favor, piedad! ¡Es tan feo! Menos palabras, más acciones. ¡Vamos, muerde ya! ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. ¡Es demasiado asqueroso! Listo. Ok. Terminé. Genial. Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. Sí, estamos en el cine. Alto ahí. Muéstrenme sus boletos. Sí, 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 por supuesto. Jack, vamos. Oh, entradas. Aquí están. Parece que está todo en orden. Adelante. Las palomitas de palomitas de palomitas de maíz son deliciosas. Sí, también me gustan. Pero la película está increíble. ¿Por qué como tan lento cuando puedo comerme todas las palomitas de maíz a la vez? Oh, se acabó. Siempre tienes prisa, Chelsea. Jack, tienes un cubo casi lleno. Tomaré un poco. ¿Qué estás haciendo? Quita las manos. Oye, derramaste todas mis palomitas de maíz. ¿Está todo bien? Creo que es hora de salir. Vamos, levántense. Es imposible separarse de esta película. Oye, ¿a dónde nos ha traído? Veo que les gusta comer, así que sugiero que participen en un desafío. No tengo idea de lo que nos espera. Oh, unas tarjetas. Veamos. Oh, voy a tener que comer despacio. Oye, rápido. Me encanta. Un punto medio para mí. ¿Y qué plátanos han preparado? Fideos. Genial. Se ve muy apetitoso. Estoy ansiosa por probarlos. Déjenme empezar. Veamos qué tenemos aquí. Oh, palillos. Probablemente debería abrirlos. Así, sin prisa. No tengo prisa, ¿verdad? Parece que esto tomará mucho tiempo. Creo que voy a empezar. Oh, no puedo separarlos. Vamos. Casi me rompo los dientes. Esto es inútil. Eres un tonto. No puedo hacerlo. Oh, qué dolor. Me golpeaste la frente. Lo siento. Fue un accidente. ¿Y cómo voy a comer con un palillo? Oh, ya sé. Voy a tratar de recogerlos así. No, es una mala idea. Qué bonitos palillos. Incluso Mari comenzará a comer pronto. Y tengo hambre. Está bien, estoy harto de eso. Vaya, cuántos fideos he enrollado en un palillo. ¿Qué tal, te gusta? Está delicioso. Es lo mejor que he probado. ¿Cómo estás, Mari? Estas varitas me fascinan. Creo que no debemos molestarla. Sí, ahora es mi turno. Voy a necesitar una servilleta. Ahora puedo comenzar. Veamos cómo te las arreglas con los palillos. ¿Por qué los tiraste? No los necesito. Mejor tomaré un tenedor y un cuchillo. Así será más cómodo. Aquí vamos. Vamos, los fideos se caen constantemente. El tenedor y el cuchillo tampoco me sirven. Tengo una idea. Voy a comer directamente de la caja. Hasta ahora todo bien. Qué delicioso. Listo, lo logré. La frasca está vacío. Bien hecho, felicidades. ¿Y qué pasa con Mari? Fideos. Cuánto tiempo he soñado con probarlos. Por fin los estoy comiendo. Oye, hay que tomar la porción de Mari. No notará nada. Sí, fantástico. Está delicioso. Quiero disfrutar el momento. ¿Dónde están mis fideos? ¿Han visto algo? Oh, eso dolió. Se lo merecen. La próxima vez no cogerán cosas de otros. Nueva ronda. Genial. ¿Qué tenemos aquí? Lento de nuevo. Oh, vamos. Bueno, me gusta el ritmo medio. A mí me gusta el rápido. Chicos, miren, es pizza. Cuánto queso. Genial. Ya tengo mucha hambre. Estoy encantada. Dejemos de hablar. Hay que empezar ya. Soy la primera. Vamos, Mari, adelante. Comenzaré con esta pieza. Me gusta más que el resto. Qué hermoso se estira el queso. Chelsea, no estoy listo para esperar mucho tiempo, así que voy a empezar. Creo que dos piezas serán perfectas. Qué apetito. La pizza está para chuparse los dedos. Creo que así será más fácil comerla. Es como un sándwich de pizza. Jack, qué buen ritmo tienes. Tengo mucho que aprender de ti, bravo. Podría comer aún más rápido. Ahora tú, Chelsea. ¿Y qué puedo hacer yo? Ya sé. Voy a enrollar mi pizza. Buena idea. Ahora puedo hacerlo en un par de segundos. Oh, no. Algo salió mal. La pizza se atascó en mi boca. No te preocupes. Te ayudaré. Oh, gracias. Me salvaste. El momento de la felicidad está cerca. La pizza ya está en mi boca. Oh, no. ¿Dónde está? Oh, no. Ups, parece que se ha caído. Y no hay forma de salvarla. Solo me queda un trozo. Es una pena. Pero es mejor que nada. Listo, he terminado. Siempre tienes mala suerte, Mari. ¿Son cactus? ¿Cómo vamos a comerlos? Tienen espinas. Tengo miedo. No me gustaría perforarme la lengua. Se ve horrible. No creo que sea delicioso. Pero estoy lista para asumir el golpe y comenzar. Buena suerte, Chelsea. Bueno, primero tenemos que ver qué tan espinoso está el cactus. Denme un poco de tiempo. Me temo que no podemos esperar mucho. Empieza, Mari. Bueno, lo intentaré. Ok. ¡Oh, mi lengua! ¡Qué dolor! Chelsea, mira eso. No me rendiré así nomás. Ya vas a ver, cactus. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Así está mejor. No esperaba eso de ti, Mari. Tengo miedo. Eres muy sensible, Jack. ¡Vaya, le has dado una buena venganza. Chicos, son tan ruidosos. No entiendo. ¿Qué está pasando ahí? No te distraigas, Chelsea. No te distraigas, Chelsea. O si no, nunca terminarás. Listo. Nos encontramos cara a cara. ¡Qué amargo! Tengo miedo de imaginar el sabor. Pronto lo sentirás tú mismo. Puedes empezar ya. No, deja que Chelsea termine primero. Vamos, Chelsea. Date prisa. Ok. Parece que no hay salida. ¡Oh, mi dedo! ¡Qué dolor! Intentaré de nuevo. ¡Oh, genial! Soplé las agujas. Funcionó. Ahora está completamente liso. Y puedo probarlo. Tenías razón. El sabor es asqueroso. ¿Cómo te entiendo? ¿Ya estáis cerca del cactus? Por fin nos conocimos. ¡Oh, qué doloroso! Me pinché el dedo. Tengo una idea. Cortaré todas las espinas con unas tijeras. Solo tengo que hacerlo con mucho cuidado. Funciona. Oh, no. Esto tomará mucho tiempo. Creo que será mejor usar una pinza. Déjame ayudarte, Chelsea. Y yo usaré una navaja de afeitar. ¡Lo logramos! Queda una. Listo. Ahora puedo probarlo. Vamos, Chelsea. Creemos en ti. ¿Por qué hiciste eso, Jack? Solo quería ayudarte un poco. Nuestro desafío ha llegado a su fin. ¿A qué velocidad comes tú normalmente? Cuéntanos en los comentarios y definitivamente los leeremos. Eso fue todo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!